Seguimos bailando, seguimos gozando Con la banda latina Yo se bien si yo de ti me he enamorado No comprendo si por ti estoy feliz Viste tú en mi momento desesperado Viste tú cuando en mi sueño yo te buscaba Hoy pienso en ti Mi amor, te necesito Como luces tu mirada Como miel, tus dulces labios Hoy pienso en ti Mi amor, te necesito Como luces tu mirada Como miel, tus dulces labios Para ti corazón Hoy pienso en ti Mi amor, te necesito Como luces tu mirada Como miel, tus dulces labios Y donde estarás mi amor Estoy muy triste en mi cuarto Llorando tu partida Se nos acabó el camino Y juntos por la vida Odeado por el recuerdo Cada uno por su camino Se será mi destino Ahora estoy arrepentida En la mente conocido Andaré en mi camino Y donde quedó nuestro amor Quien provocó nuestro adiós Que es lo que has hecho de mí Y de ti Ya no podemos volver Todo lo echaste a perder Quiero que seas feliz Muy feliz Y donde quedó nuestro amor Quien provocó nuestro adiós Que es lo que has hecho de mí Y de ti Y ya no podemos volver Todo lo echaste a perder Quiero que seas feliz Muy feliz Y seguimos con más ¡Avanza la esquina! Para ti mi amor Y con más sentimiento En tu corazón Nunca sabrás Cuánto te quise Nunca sabrás Cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti Perdidamente amor Jamás fue para mí Jamás fue para mí Tu corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que nunca volverá Tu eres culpable amor Por no sentir mi amor Ahora quieres volver Pero es tarde Pero es tarde Lágrimas con lágrimas Tú pagarás Con lo que le has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Y lágrimas con lágrimas Tú pagarás Con lo que le has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Díaz 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 Lo que digas Y lágrimas Con lágrimas Tú pagarás Con lo que le has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Recordando Y lágrimas Con lágrimas Tú pagarás Con lo que le has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Amor Con lo que le has hecho CC por Antarctica Films Argentina